Sí, tengo celos de ti Porque te quiero Negarlo al mundo sería Negar que tengo un corazón Sí, yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero Amor, cuando tú sientas amor Verás, color rosa los colores Habrá miel en todos los sabores Y amor en todo lo que es amor Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor es lo que siento yo en el alma Y llena de ansiedad mi corazón Amor, yo te profeso Hombre en la mala Amor es lo que estoy en el alma Amor es lo que quiero Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor es lo que siento yo en el alma Y llena de ansiedad mi corazón Amor yo te profeso, prenda amada Cambiá, dame de mí Dame tu amor, dame tu amor Dámelo así como yo te lo voy No ves que te quiero, corazón Dame tu amor